Antes de hablar de la llenura del Espíritu Santo, creo necesario, hermanos, explicar brevemente para qué hacemos estos videos cortos. Obviamente no son exposiciones amplias ni profundas, sino simplemente es una especie de punto de partida o inicial para explicar básica y elementalmente algunos tópicos de la Biblia. Esto tendría que provocar en ustedes alguna inquietud de seguir profundizando de manera personal en la palabra del Señor y a través en este caso de exposiciones de maestros serios, pastores, piadosos, que pueden ampliar y profundizar mucho más los temas que ahora nosotros abordamos de manera básica y elemental. Cuando la Biblia habla de la llenura del Espíritu Santo, principalmente en el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras en el griego. La primera tiene que ver con una capacitación especial del Espíritu para que una persona lleve a cabo una misión en particular o un ministerio en particular. Este es el caso, por ejemplo, de Lucas 1 cuando se habla de Juan el Bautista que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y la segunda palabra que se utiliza es la palabra griega plero. Y esta llenura es la disposición del creyente para que el Espíritu Santo pueda gobernar su vida, dominar sus pensamientos, controlar sus palabras y en definitiva su conducta. Dice la palabra del Señor a través de Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 5, verso 18, lo siguiente, este clásico y conocido pasaje. Él dice, Es interesante notar que Pablo no dice llénense del Espíritu, sino dice Es decir, nosotros no podemos controlar su presencia, por ende, ser llenos no se refiere a que nosotros podamos forzar su voluntad a nuestro antojo, ni tampoco que seamos capaces de manipular su presencia, como desgraciadamente lo observamos en algunos círculos religiosos. Debemos someter toda nuestra voluntad a Él. Como también dice en Colosenses 3.16, Curiosamente, son los mismos efectos que produce el ser lleno del Espíritu. En Efesios 5.18, es decir, hablando, cantando, manifestando gozo, alegría, gratitud, etcétera, etcétera. Concluimos entonces, hermanos, esta idea. Hay otras expresiones en la Biblia sinónimas de ser llenos. Por ejemplo, la Biblia habla de andar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, ocuparse en el Espíritu, vivir en el Espíritu. No contristar al Espíritu, no apagar al Espíritu de Dios. Todas estas expresiones hacen realce al hecho de que, de la misma forma como lo planteó Pablo, el vino controla y domina el cuerpo de aquel que lo ingiere, de la misma forma el Espíritu Santo controle, domine nuestra vida. Por lo tanto, el creyente debe llenarse del Espíritu, que significa ser lleno también de la palabra del Señor, para que aquel objeto que es la palabra de Dios pueda, en definitiva, gobernar, dirigir, guiar, y poder llenar totalmente al creyente y conducirse de tal forma que cualquier persona que nos observe pueda decir, ese creyente es lleno del Espíritu Santo. Y a diferencia de lo anterior, del sello, la morada y del bautismo, esto sí es un mandamiento para el creyente vigente. Es decir, estén continuamente siendo llenados por el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y que estas palabras puedan edificar su vida. Bendiciones. Bendiciones.